En las vastas profundidades del espacio, nuestra galaxia, la Vía Láctea, guarda secretos asombrosos y misterios que desafían nuestra imaginación. En este viaje, exploraremos algunas de las curiosidades más impactantes que hacen de nuestra galaxia un lugar fascinante y enigmático. 1. El corazón galáctico. En el corazón de la Vía Láctea, a unos 26.000 años luz de distancia, se encuentra Sagitario Asterisco, un agujero negro supermasivo que devora todo a su paso. Este monstruo cósmico tiene una masa equivalente a aproximadamente 4 millones de veces la del Sol. 2. La danza de las estrellas. Nuestras estrellas no son estáticas, bailan en armonía. Algunas estrellas, en órbitas complejas, crean hermosos patrones mientras navegan alrededor del centro galáctico. Imagina una danza cósmica que dura millones de años. 3. Burbujas de energía. La Vía Láctea está llena de sorpresas visuales, como las enormes burbujas de energía que se extienden a través de miles de años luz. Estas estructuras, aún en estudio, podrían ser el resultado de explosiones masivas de estrellas en el pasado. 4. La paradoja de Fermi. A pesar de la vastedad de nuestra galaxia, nos enfrentamos a la paradoja de Fermi. ¿Dónde están las civilizaciones extraterrestres avanzadas? Aún no hemos encontrado señales de vida inteligente, lo que agrega un toque de misterio a nuestra posición en el cosmos. 5. Estrellas en la Vía Láctea. La Vía Láctea alberga una asombrosa cantidad de estrellas, estimada en más de 100.000 millones. Desde pequeñas enanas rojas hasta gigantes azules, cada una cuenta una historia única en la historia cósmica. 6. Espejismo galáctico. Aunque a menudo vemos imágenes en espiral de nuestra galaxia, estas son ilusiones. Estamos dentro de la Vía Láctea, por lo que no podemos obtener una vista completa. Somos partícipes de un espejismo galáctico. 7. Puentes de polvo cósmico. En la Vía Láctea, extensas nubes de polvo cósmico se entrelazan entre las estrellas. Estos puentes oscuros, conocidos como regiones de polvo interestelar, juegan un papel crucial en la formación de nuevas estrellas. 8. Velocidad cósmica. Nuestra estrella, el Sol, viaja a una velocidad impresionante de aproximadamente 828.000 kilómetros por hora alrededor del centro galáctico. En una escala cósmica, estamos en constante movimiento. 9. Estrellas nómadas. Algunas estrellas en la Vía Láctea no siguen órbitas estables alrededor del centro. Estas estrellas nómadas, expulsadas de sistemas estelares, vagan solitarias por la galaxia, llevando consigo historias de eventos turbulentos. 10. Efecto de lente gravitacional. La inmensa masa de la Vía Láctea puede actuar como una lente gravitacional, distorsionando la luz de objetos distantes. Este fenómeno, predicho por Einstein, nos permite explorar regiones más allá de nuestra galaxia. 11. Regiones de formación estelar. En ciertas partes de la Vía Láctea, las regiones de formación estelar crean viveros cósmicos. Estas áreas dan a luz a miles de nuevas estrellas y planetas, iluminando la oscuridad del espacio. 12. Nuestro vecino galáctico. La Vía Láctea no está sola en el universo. En unos 4.000 millones de años, colisionará con nuestra vecina galáctica más grande, Andrómeda, formando una nueva galaxia elíptica. 13. Halo galáctico. Un halo extenso de materia oscura envuelve la Vía Láctea. Esta misteriosa substancia invisible ejerce su influencia gravitacional, manteniendo en su lugar a estrellas y galaxias satélite. 14. Radiación cósmica de fondo. En todo el universo, existe una débil radiación cósmica de fondo. Estas débiles señales son, ecos, del Big Bang y nos ofrecen una ventana al universo primitivo. 15. Agujeros negros estelares, de sistemas binarios con agujeros negros. En la Vía Láctea, existen numerosos sistemas binarios donde un agujero negro y una estrella compañera giran el uno alrededor del otro. Estos agujeros negros estelares son vestigios de estrellas masivas que han colapsado. Espero te haya gustado este video y nos apoyes con un comentario y siguiéndonos.